Música Hola a todos los colegios y bienvenidos de nuevo al canal, es el héroe de Kimzite y bienvenidos a una nueva video reacción en el canal y bienvenidos a una reacción a KrippTV de un canal que ya os resultará de algo familiar y a algunos os habéis suscrito a su canal que le hace unos videos de muerte increíbles, tío, que te pueden asustarte un montón y bueno, pues entonces vamos a reaccionar algunos videos de él que yo os había hecho un video de Deluxic, del monstruo ese que nos había asustado casi un poquillo solo duró por unos 16 minutos que... bueno, pasados ahí que está muy bueno, ahí os aparecerá una tarjeta ahí que estará apareciendo ay, pínchela ahí y pásanse para ir a verla y bueno, vamos a comentar para reaccionar a algunos videos, así que bueno, vamos a comentar bien chicos, comentemos con este y así que, let's go ok, aquí todo empieza muy normal ok, vamos a ver Uy, Dios Dios Esta madre está de la olla, tío Está de la olla esta madre ¿Qué? Qué dolor, chaval Qué dolor ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero what? ¿Qué es esto, chaval? ¿Qué es eso que le han regalado? Dios, esto es demasiado Esto es demasiado ¿Qué es eso que le han regalado esto? LOL, chaval ¿Qué es lo que le han regalado? Uy Vamos a comenzar con este otro vídeo Y vamos allá Ok Ok Con que tío duro, ¿eh? ¿Tú? Voy a la escuela ¿Voy a la escuela? ¿Pero de qué? Hola Hola Loco, tío Loco Loco ¿Qué es lo que le han regalado? LOL, chaval Esta ha sido más terrorífica, tío LOL Os lo juro que ha sido lo más terrorífico que he visto nunca Vamos a pasar con el siguiente Y bien, chicos Vamos a empezar con este vídeo Y a ver qué pasa ¿Vale ok? Ok Ha, jajajajajajajajaja ¡Qué gusto, tío! Ok Ok Vale ¿Qué? Aparecí un tío disfrazado de lobo, con una máscara, o a lo mejor sea un hombre lobo Pero mira, aparece otra vez Cuando usa el móvil aparece y cuando lo quita no está Y no le sigue, y sigue Pero tío, ¿por qué sigues haciéndolo aún? Será peor ¿Por qué sigues haciéndolo? Va a ser peor aún Vas a ver LOL Y aparece el hombre lobo Copyright, copyright Copyright, copyright, copyright Sí, chicos Bien, pasamos con el siguiente Y bien, chicos Para ir terminando Vamos a poner este vídeo, a ver qué pasa Ah, y este canal Bueno, me da igual Ya lo hablaré al final Ya os hablaré al final Lo hablo Ya lo hablo Que blessings , muchas gracias ¿Vale? Tranqui, vengo en show de paz No hace falta que asustarte A ver, es como una especie de mimo Le está siguiéndole Y lo reta ¡Lol! 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 ¡No! 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 O a lo mejor es una hembra eso. Creo que eso es una hembra. ¡No! ¡No lo quites! ¡No lo quites! ¡No! 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 No me lo esperaba esto para nada. Pero bueno. Ha sido el canal más perturbador del mundo. Y bueno, al final os diré por dónde empezar. Vean chicos, como veis, el canal se llama CripTV. El canal del creador. Como veis, ahí tiene más de los vídeos que tiene. Y son muy perturbadores, sí. Muy perturbadores. Pero bueno. El canal tiene subtítulos en español. Tiene subtítulos en español para que así lo podréis entender y lo podéis traducir lo que queráis. El canal del creador os lo dejaré en la descripción para que así podáis visitar con él y todo lo demás. Y bueno. Como veis, se han hecho virales estos vídeos. Ni no sé por qué. Si queréis, pasaos por ir viendo... Maestros Dye, Luxie o... O Mondal Sansons o lo que sea que haya aquí. Pero bueno. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado este vídeo. Darle like. Suscribiros abajo. Cositas muy chulas interesantes. Y suscribiros para seguiros a diario. Y seguirme a diario en el canal. Así que nos vemos hasta la próxima. Y nos vemos. Bye. Bye.